Música Hoy en Conciencia hablaremos sobre los murciélagos de Costa Rica. Música Pese a que en la cultura occidental el murciélago es visto como un animal dañino y temido por su terrible fama y los mitos sombríos que lo rodean, e incluso por atribuirle el dudoso origen del coronavirus, este pequeño mamífero volador es sinónimo de vida y brinda múltiples servicios al medio ambiente. Música Esto se puede apreciar en su rol en el control de plagas de insectos que amenazan los cultivos y la salud de las personas, así como su importancia en la polinización y reproducción de gran variedad de especies de plantas. Música En bodegas y edificios oscuros, entre otros espacios. Música Aunque es común que las personas asocien a los murciélagos con animales come sangre, de las más de 1.400 especies de murciélagos que habitan en el planeta, solo tres de ellas son vampiros. El resto se alimenta de insectos y frutas. Música Todo esto obedece a la falta de educación y al poco conocimiento que se tiene sobre este animal. Para ampliar este tema nos acompaña el Dr. Bernal Rodríguez Herrera, profesor e investigador de la Escuela de Biología y director del Centro de Investigaciones sobre Biodiversidad y Ecología Tropical, CIVET, de la Universidad de Costa Rica. Bernal, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por el espacio que nos genera el día de hoy. Bueno, muchas gracias a usted por permitirme compartir un ratito con ustedes. Usted es experto en murciélagos. Coméntenos qué lo motiva, qué lo lleva a usted a estudiar murciélagos, Bernal. Bueno, en realidad soy experto en mamíferos, ¿verdad? Y no solo con murciélagos trabajo. También trabajo con ratones, marsupiales y con otros grupos de murciélagos. Pero bueno, cuando era estudiante en la Escuela de Biología aquí en la Universidad de Costa Rica, una de las primeras giras de campo en el curso de Zoología II, el profesor puso la red para capturar a los murciélagos y en ese momento realmente me sorprendió cuando vi, o sea, como fue un acto de magia que apareció en la red de ese animal que volaba y empecé a verlo y me llamó muchísimo la atención. Posterior a eso, entré a trabajar al Museo Nacional como curador de la colección y cuando empecé a ver los mamíferos que había en la colección, el 80% eran murciélagos porque es el grupo más diverso en este país. Resaltemos la importancia de este grupo, de los murciélagos, Bernal. A mí me gustaría que quede muy claro por qué son importantes los murciélagos, qué papel biológico desempeñan en nuestros bosques. Bueno, esa importancia, ese valor que le podemos dar nosotros los humanos, tiene varias aristas, hay un valor, digamos, ético, que uno piensa que todas las especies son importantes y tienen un valor ya sea económico o uso inmediato o un valor para un uso futuro. Los murciélagos en particular cumplen unos servicios ambientales muy claros. Unos polinizan las flores, son los encargados de llevar el polen al lugar correcto y que esa flor se convierta en fruto, y muchas de esas especies que polinizan los murciélagos son de uso económico para el ser humano. Otros dispersan semillas, van, toman el fruto, comen el fruto y ya sea que se tragan las semillas y después las defecan en vuelo, entonces dispersando esas semillas o van y se comen el fruto y si la semilla es muy grande la dejan caer donde ellos se comieron el fruto. Ese servicio de dispersar semillas también en muchas ocasiones son especies que nosotros utilizamos, ya sea maderables o para comer, etc. Otros servicios ambientales es que ellos comen insectos y muchos de estos insectos son especies plaga en los cultivos, entonces la presencia de murciélagos reduce tener que invertir dinero en insecticidas, en químicos, en los cultivos. Digamos que esos son los tres servicios ambientales mejor estudiados y reconocidos de los murciélagos. Siendo organismos tan importantes, Bernal, ¿por qué los murciélagos tienen una connotación negativa? Eso es principalmente en la cultura occidental, ¿verdad? En las culturas, bueno, en la cultura precolombina, el murciélago tenía otra imagen completamente distinta, en la cultura asiática también, pero en la cultura occidental, después de la novela de Drácula y sobre todo en puesta en escena de diferentes películas, bueno, hasta el día de hoy hay de todo con vampiros, la gente empezó a relacionar el nombre murciélago con vampiros y asume que todos los murciélagos chupan sangre y que de alguna u otra forma nos pueden causar daño, pensando en esas imágenes de terror que están en el cine. Eso ha impactado mucho en el concepto en nuestras sociedades y bueno, eso se va transmitiendo, ¿verdad? De boca en boca con la gente, hay ciertos animales que son malos, pero realmente no hay ninguna base científica para esto. Por lo general, cuando tenemos murciélagos en los cielos rasos de las casas, siempre se piensa en matarlos, en sacrificarlos. ¿Qué alternativas tienen las personas que tienen este problema, entre comillas, en sus respectivas casas? Curioso esa pregunta, porque en realidad no solo es con murciélagos, nosotros seres humanos tenemos nuestros sesgos, por ejemplo, si en el cielo raso es un murciélago el que está, o es un zorro pelón, por ejemplo, la gente tiende a matarlos, pero si en el cielo raso lo que se metió fue un mapache, la gente tiende a llamar a alguien para que salve el mapache. Nosotros tenemos ese tipo de sesgos. En el caso de los murciélagos, bueno, no hay una receta, todas las casas son distintas. Los murciélagos están entrando a los cielos rasos principalmente porque son más calientes y en su tasa metabólica ellos ocupan estar a mayor temperatura para ahorrar energía y, bueno, sobrevivir. Entonces, el problema lo tenemos con la construcción en las casas, que quedan espacios para entrar en el cielo raso que son perfectos. ¿Qué hacer? Repito, no hay una receta. Nosotros hace unos años con un proyecto que tuvimos aquí en la Universidad de Costa Rica, publicamos un libro que se llama Murciélagos y Techos. Básicamente lo primero que buscamos es la convivencia, porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no es un problema como tal porque el grupo es pequeño, porque es temporal, etcétera, etcétera. Pero en algunos casos sí es un problema cuando los grupos son más grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, digamos, el secreto es sacarlos, ¿verdad? Tapar las entradas de la casa para impedir que ellos vuelvan ahí y entonces van a buscar un refugio natural. Esto que sea en época no reproductiva, para que no haya bebés que se queden en el techo. Sí, recientemente hemos visto rótulos colocados en diferentes carreteras que no recuerdo textualmente lo que dice, pero básicamente es, ¿tiene problemas con murciélagos? Llámenos, ¿verdad? Nosotros le ayudamos a eliminarlos. Las fumigadoras. Fumigadoras, exactamente. Aquí hay un problema extremadamente serio porque es una violación a la ley de vida silvestre y las autoridades respectivas del MINAE no reaccionan ante este tipo de... y los rótulos permanecen, ¿verdad? ¿Qué comentario merece esta realidad que estamos enfrentando en estos días? Sí, concuerdo totalmente. Primero, es prohibido matar fauna silvestre, ¿verdad? Y sucede. Digamos que el ministerio posiblemente no le da seguimiento porque hay denuncias, ¿verdad? El ministerio no le da el seguimiento correspondiente. Sin embargo, también insisto que lo más importante es que la gente aprenda de que no es una amenaza tener murciélagos en el pecho y que cuando ya sea realmente una molestia o una amenaza se puede solucionar esto sin matarlos. Exactamente. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Los murciélagos tienen un limitado sentido de la vista. Por ello, deben orientarse mediante un desarrollado sistema de ultrasonidos de alta frecuencia inaudibles para los seres humanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre murciélagos de Costa Rica con el doctor Bernal Rodríguez Herrera. Bernal, ¿cuántas especies de murciélagos existen en el planeta? ¿Cuántas en Costa Rica? En el planeta tenemos más de 1.400 especies, 1.472 si no me equivoco, pero bueno, esos números pasan, son dinámicos, están cambiando. Casi 1.500 especies. Es el segundo orden más diverso de mamíferos del mundo. Solo lo superan los roedores. Y en Costa Rica tenemos 115 especies registradas. Es un número muy alto. Eso corresponde casi al 50% de las especies de mamíferos del país. ¿Faltan muchas por descubrir en nuestro país? Pues, digamos que nuestra situación es distinta a la de Sudamérica, ¿verdad? En Sudamérica todavía existe mucha gente dedicada a descubrir las especies, a describir las especies, porque es menos conocido que Costa Rica. En Costa Rica, en los últimos 20, 30 años, hemos registrado alrededor de 4 o 5 especies que no estaban registradas en Costa Rica, pero ninguna de estas es una especie nueva, sino que simplemente no se había encontrado en el país, estaba posiblemente en Panamá o estaba en Honduras o Nicaragua, y las registramos en el país. Especies nuevas pueden aparecer, porque siempre hay lo que se llaman especies crípticas, que no son fáciles de descubrir a simple vista. Hay que hacer análisis genéticos, pero digamos que yo no visualizo que sea muchísimo por descubrir. Vamos a ver, hay 115 especies. El estado de conservación de estas 115 especies en Costa Rica, a grosso modo, ¿todas están amenazadas, todas están en peligro de extinción? No, no. En la ley de vida silvestre, en el reglamento de vida silvestre, que es nuestra, digamos, nuestra lista roja correcta, tenemos, si no me equivoco, tres especies en peligro de extinción, y tenemos como 14 especies como poblaciones amenazadas. Muy bien. ¿Cuántos grupos de investigación a nivel nacional están interesados en el tema de los murciélagos específicamente? Bueno, no sé cómo definir grupos, pero sí, por suerte, hay bastantes personas, varias personas trabajando con murciélagos, formalmente investigando y publicando, hablo de costarricenses, ¿verdad?, o gente que reside acá. Entonces, por ejemplo, Richa Laval, que tiene más de 30, 40 años de haber venido al país y todavía sigue trabajando con murciélagos. La misma Universidad de Costa Rica tiene varios investigadores, Floriana Chaberry, que está en el sur, Daniel Zamora, que viene regresando con su doctorado. Entonces, yo no sé, no quisiera dar un número, pero hay bastante gente que ya está, digamos, publicando, generando conocimiento y trabajando en educación ambiental también con el tema de murciélagos. Con diferentes objetivos de investigación, probablemente. Sí, diferentes preguntas, sí, pero es que los murciélagos son un grupo tan grande y tan diverso ecológicamente que rara vez se traslapan los intereses. Casualmente le iba a preguntar eso. ¿Falta mucho por conocer de este enorme grupo? Por supuesto, por supuesto. Repito que los murciélagos no son el grupo, digamos, por decirlo de alguna forma, más sexy. Cuando la gente piensa en mamíferos, la gente tiene cierta afinidad por los felinos o por los monos, ¿verdad? Hay grupos que son más atractivos. Sin embargo, a pesar de eso, la información científica que se genera es muchísimo mayor para murciélagos que para los otros grupos. Pero todavía falta muchísimo por hacer, porque una cosa es entender, digamos, cuál es nuestra diversidad. Y en esto, por ejemplo, el papel que ha jugado tanto el Museo Nacional y como ahora juega el CIBET es fundamental. Pero también está toda la parte ecológica del grupo que estamos todos empezando a trabajar, ¿verdad? Entonces, falta muchísimo, por supuesto. Usted es uno de los responsables de establecer colaboración internacional entre países de Latinoamérica y el Caribe. De hecho, tienen una red. Coméntenos, ¿cuáles son los objetivos de esta red? ¿Cómo nace esta iniciativa? Todo este tipo de cosas que podríamos compartir. Sí, la red, como se llama la red. Bueno, digamos que esto funciona así. Nosotros, bueno, cuando yo era estudiante a finales del siglo pasado, inicié con varios compañeros lo que llamamos el programa de conservación de murciélagos de Costa Rica. En ese momento era siguiendo, digamos, la iniciativa que había empezado en México. Entonces, estos programas de conservación trabajan en conservación, trabajan en divulgación y trabajan en investigación. En algún momento, como ya habían varios países con programas, decidimos unirnos todos bajo un mismo techo, que es la red latinoamericana y del Caribe para la conservación de murciélagos. Y, digamos, muy rápidamente lo que se busca es comunicación entre los países de América Latina y el Caribe para resolver problemas similares, para colaborar, para, por ejemplo, dar capacitaciones y, de alguna u otra forma, empoderar a cada país para que sea el responsable de su conservación. Y no depender de que venga del primer mundo las iniciativas y, digamos, las directrices para lograr la conservación. Muchos de los trabajos de ustedes en el campo son caros, son costosos. ¿Ustedes, hablo de la red, tienen financiamiento, digamos, permanente, en alguna instancia? No, permanente no, pero casualmente, cuando nos formamos como una red, nos volvemos poderosos, digamos, por decirlo así. Tenemos más impacto porque las iniciativas llegan a regiones más amplias y, sobre todo, muy diversas. Por ejemplo, Centroamérica es la región con más género de murciélagos del mundo. Entonces, lo que hacemos es escribir propuestas y buscar financiamiento con entes internacionales. Porque, ¿y cómo se involucran los estudiantes en estos diversos proyectos de investigación que ustedes desarrollan en toda el área? Bueno, yo voy a decir mi opinión, digamos, y posiblemente no, o mi forma de ver las cosas, y posiblemente no la única. En el caso mío, yo soy de los que creé que nosotros tenemos que formar estudiantes que tengan la capacidad de generar conocimiento. Entonces, digamos que en el perfil, sí, el estudiante es capaz de hacer investigación y publicarla. Es sumamente importante. Cuando yo era estudiante, los estudiantes no publicaban. Hoy en día publican los estudiantes. Pero tenemos que dar un paso más allá y ese estudiante debería buscar la forma de que ese conocimiento llegue cuanto antes a la sociedad, transmitir ese conocimiento a la sociedad, ¿verdad? Y, finalmente, que todo esto aporte o que tenga, digamos, tarde o temprano impacto en la conservación. En mi caso personal, repito, que esta es la forma en que yo lo veo. Para mí es importantísimo publicar. Yo soy un investigador. Pero para mí también es sumamente importante formar estudiantes. Y formar estudiantes con una visión más amplia de lo que es el hacer de un investigador. Muy bien. Hacemos una segunda pausa. Ya regresamos. El excremento de murciélago es usado como fertilizante, purificador del suelo, fungicida, nematicida y activador del compostaje. Estamos conversando con el doctor Bernal Rodríguez Herrera sobre murciélagos de Costa Rica. Bernal, algo que se ha destacado de lo que usted hace es el trabajo con comunidades locales. ¿Por qué es importante trabajar con las comunidades? Bueno, la visión es que nosotros necesitamos empoderar a las comunidades para hacer conservación. De nada ganamos con que de Washington nos llegue el financiamiento y nos pongan ciertas metas en los proyectos. Siempre, o sea, no se gana mucho si la comunidad no se empodera realmente de esos proyectos y los continúa. Entonces, lo que hemos hecho es darle a entender, o sea, trabajar con las comunidades para que ellos entiendan que nosotros los humanos dependemos de la biodiversidad. Mientras más diverso es nuestro entorno y está, digamos, más saludable, nuestra vida también es mejor. Entonces, lo que hemos hecho es eso, ¿verdad? Tratar de pasar la información científica, conocimiento a las comunidades, sensibilizar a las comunidades con esto. Y en muchísimos de los casos, nosotros también aprendemos de las comunidades porque ellos tienen un conocimiento previo, ¿verdad? Y lo que se busca es eso, que la conservación sea local. El pasado 15 de junio, usted recibió un importante premio de la National Geographic Society por su liderazgo en conservación en esos temas ambientales a nivel latinoamericano. ¿Por qué a usted, Bernal? Bueno, ¿por qué a mí? Habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que el premio lo que está reconociendo es el trabajo de bastantes años, trabajo que inicié como estudiante, en ese proceso que he estado mencionando de generar conocimiento científico, llevar ese conocimiento científico a las comunidades y tener medidas concretas de conservación. Está reconociendo la importancia que desde Costa Rica empezamos a organizar todo Centroamérica, ¿verdad? Haciendo programas de conservación en Nicaragua, El Salvador, Honduras. Muy importante, trayendo estudiantes de estos países también a formarse aquí, porque aquí está la maestría, ¿verdad? No, simplemente porque allá tal vez no hay las mismas oportunidades, entonces ellos vienen a formarse así y logran capacitarse y regresar a sus países y una vez más generar conocimiento y involucrar a otros estudiantes. Digamos, esa visión regional y que no se limita a Centroamérica, es también América Latina y el año pasado participé en un proyecto que lleva estudiantes de América Latina a África y trabajan los latinoamericanos con los africanos. El año pasado iniciamos este proyecto en Kenia. Creo que es esa visión lo que está reconociendo el premio. ¿Qué significa este reconocimiento para las y los estudiantes, las y los investigadores jóvenes interesados en los temas mamíferos en general, específicamente murciélagos? Yo esperaría, digamos, de que ellos se vean reflejados de alguna forma, que ellos vean que las cosas se pueden hacer bien y se puede tener un impacto internacional y que aquella idea con la que yo crecí en algún momento de que los únicos que podían hacer investigación eran dos, tres personas o que solo del primer mundo eran los que podrían publicar y podrían escribir en esas revistas tan bonitas, que eso se rompió. Yo creo que los estudiantes cada vez empiezan a ver que su potencial es muy alto. Y, por ejemplo, hoy en día los estudiantes que han hecho maestría conmigo, en este momento hay ocho, nueve estudiantes terminando su doctorado. Eso es maravilloso. Mientras más personas formemos y en distintas áreas y con distintas visiones formemos, vamos a estar mejor. De parte del equipo de Conciencia, muchísimas felicidades por ese importante reconocimiento, Bernal. Que sean muchos más. Muchas gracias. Costa Rica ha sido un país líder y yo creo que esto, no hay duda, en el tema de conservación. Yo siempre lo digo, nosotros somos visitados, tenemos tanto turismo, por la naturaleza, la gente no viene a nuestro país a ver arquitectura o a ver historia. ¿Se han hecho bien las cosas, Bernal? Se han hecho algunas cosas muy bien, otras no tanto. Y yo agregaría a ese comentario que usted mencionó, que en el caso del turismo la gente viene a visitar nuestro país por nuestras bellezas naturales, pero sobre todo porque posiblemente el bosque de Costa Rica no es muy distinto al bosque de Nicaragua, Panamá, etc. Pero usted entra a Costa Rica y usted tiene una guía de aves, tiene tres guías de aves, tiene de escarabajos, tiene de plantas, de murciélagos, de mariposas, de todo lo que usted se puede imaginar. El papel que ha jugado la academia, no únicamente la Universidad de Costa Rica en general, la academia, generando conocimiento sobre estas bellezas naturales es único y eso atrae muchísimos turistas. Yo creo que entre las cosas que hemos ido trabajando y hemos estado tratando de hacer mejor es esa convivencia que tenemos con la naturaleza y empezamos a reconocer más fácilmente los valores directos que nos brinda la biodiversidad. Yo creo que en eso es de las cosas que hemos ido trabajando y estamos haciendo cada vez mejor. Pero falta mucho por hacer, por supuesto. Y le iba a preguntar ¿en qué debemos mejorar? Bueno, yo podría mencionar lo que hace un rato conversamos de que tenemos algunas leyes y ideas que están en nuestras normativas en nuestras leyes que no se cumplen ¿verdad? No hay forma de controlarlas entonces hay impunidad cuando esto sucede pues hay un retroceso completo ¿verdad? Eso hay que mejorarlo ¿verdad? Que no exista esto. ¿Usted cree que hay suficientes leyes verdes en nuestro país? No, creo que no y sobre todo hay, en mi opinión hay un vacío muy grande sobre todo en la agenda gris ¿verdad? En todo lo que es tratamiento de aguas desechos y todo esto es un tema que no es muy atractivo para los políticos ¿verdad? Nos hace falta mucho mejorar también en la zona urbana la calidad de vida. Muy bien. Bernal, muchísimas gracias. Muchos más éxitos. Yo conozco esos proyectos de investigación y algo que es muy destacable es la cantidad de estudiantes tal y como usted lo mencionó ocho, nueve de maestría pero también estudiantes de pergrado eso es digno de ser imitado por las y los profesores de nuestra institución. Muchas gracias a usted por el espacio. Muy bien. Gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de 15 UCR. ¿Qué tal? Soy Catalina Lau y esto es Conceptos el espacio donde definimos algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, nuestro invitado dijo tiene varias aristas hay un valor digamos ético. Bien, arista es un sustantivo y en este contexto se utiliza para referirse a un punto de vista o perspectiva. El invitado utiliza el término para señalar los múltiples servicios que brindan los murciélagos al medio ambiente como por ejemplo polinizar las flores, dispersar las semillas y controlar las plagas de insectos. Pero también el invitado nos dijo esto. Porque siempre hay lo que se llaman especies crípticas que no son fáciles de descubrir a la simple vista. Se llama especies crípticas a aquellas que son morfológicamente similares pero diferentes genéticamente. Es decir, que comparten similitudes en sus características físicas y en su estructura interna pero no pertenecen a una misma especie. Por ello, el investigador señala la importancia de realizar análisis genéticos para diferenciar las especies y así poder clasificarlas. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias!